Acá viene el equipo de Tigres de Uninho. Oportunidad, oportunidad al tiro, abajo el arquero. Y Marco Fabián la busca aquí por abajo en el toque. Javi Baez, tiro a un lado. Pisa la pelota, busca por donde, toca para Salcido, tres en el área. Viene el centro, rebate, gol. Alan Pulido para Dani Liño. Dani Liño atrás, Salcido. ¡Oh! ¡El arquero! ¡Burbano! El balón no ha salido, todavía no sale. Se cayeron encima, ahora Marco Fabián. Mauro Forbica, Forbica en el área, Forbica. ¡Fuera! Pedía a Mario un jalón de playera. Así es, la locura. Ya lo estamos viendo, es un jalón de playera muy claro. Le va a tocar para Fabián, Fabián al palo. ¡Burbano puede matar! ¡Burbano! ¡Apenas desviado! Cruz Azul, como lo hace por acá Marco Fabián. Fabián a línea final, sacó el servicio. ¡Desvío, desvío! ¡Atrás, atrás el matute! ¡Es tu... Mario, tú eres el preponderante. ¡Disparo! La pelota en el impacto. Alan Pulido a dar la media vuelta. Alan sigue. Alan levanta. ¡Buen servicio! ¡Remate! ¡La pelota desviada! Es un tercero que Cruz Azul, aunque sea del llamado de la onda. Como acá la de Alan, Alan retrasa. Damián, 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 Damián. Damián, sirvió, zurdazo. ¡Gol! ¡Gol! Dani Liño. Dani Liño para Alan. Alan recorta y la firma. ¡La voló! Damián tiene a Alan Pulido. Tiene a Dani Liño. Se recortó el derechazo y viene la tajada. Bueno, la gente, la gente feliz en el Uni.